¡Gente! ¡Gente! La señora que cumple el sueño de todos los mambres de Perú La pelota Ella, ella es tu mami, ella es tu mami El segundo round Oye, ¿no que te iba? Toda la gente viene Me quito ahorita que no llevo a estudiar Toda la gente viene Toda la gente, esta la señora Toda Poderosa Toda Poderosa Claro, pero yo me arrodillo wey Hay una mamá de rodillas y la señora 3 Neueveme mi entrada, me entró a panda Me entró a panda Aún la tengo, me entró a panda ¿Cuál? ¡Gracias!